Derivado a los diferentes problemas que se han dado en centros nocturnos y cantinas de las ciudades de San Marcos y San Pedro Sagrepeques, nuevamente se ha conformado la multisectorial que iniciará a accionar en contra de estos negocios que estén trabajando de forma ilegal. Tiene como base legal el acuerdo gubernativo 112-99, en el que habla claramente que el trabajo de la multisectorial es tener el control sobre el expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Bueno, al quedar hoy conformada, pues ya el fin de semana salimos ya con los operativos para verificar la legalidad de todos los establecimientos que tengan el expendio de bebidas alcohólicas. Por supuesto la ruta no podemos decírsela, pero sí decirle a la población del departamento de San Marcos que tenga la seguridad que esta comisión multisectorial trabajará porque todos los negocios que funcionen en el departamento sean negocios legales y que puedan trabajar de acuerdo al horario que la ley estipula. En las casas de cita y burdeles son los lugares en donde mayor problema se presentan, ya que algunos trabajan de forma ilegal, esto iniciará a regularse en los próximos días. Bueno, últimamente tenemos conocimiento de que han iniciado operaciones, negocios que no tienen un aval por lo menos municipal y no digamos otro tipo de avales de las diferentes instituciones, pues nosotros procederemos a revisarlos y quienes no estén legalizados, pues cada institución tendrá el poder de actuar conforme lo manda la ley. Según Luis Rivera, gobernador departamental, ha indicado que esto es como parte del plan de gobernabilidad que se pretende en esta región. Reportan para 4 News, Marcos Barrios, Yerixi Fuentes.